¿Cuál fue el otro que se metió? ¿Alguien se metió cuando no le correspondía? ¿Quién fue la pareja anterior? Arrancamos con Ojeda y Santiago Ojea. Después Alcaraz, Alejandro y Diego Velasco. ¿Esos pasaron? Ahora iba Chicho Oviedo y el Tominís. ¿Esos no fueron? Y la otra pareja, si ya largaron tres parejas. ¿Quién fue la otra pareja? A ver, muchacho. Pero por supuesto, largaron tres ya. ¿Quién se fue, hermano? Alcaraz, Alejandro, contigo Velasco. Y bueno, y Ojeda y Santiago Ojea. Pero hay otra pareja que ya pasó. ¿Leguizamón en el otro? Bueno, ese yo no lo tengo ahí. Yo no lo llamé, no sé por qué. Bueno, vamos con Santiago Ojea y mi... Vamos con Chicho Oviedo y Tominís. Venta. Gracias por ver, muchachos. Cuando lo llamemos... Ahí estamos. El dueño de casa es Chicho Oviedo. Ahí está. Lo aplaudimos a la gente. El dueño de la gente del grupo de los amigos, ya. Donde estuvimos en su jugón ahí. Santiago Ojeda y Alberto Meri. Santiago Ojeda y Alberto Meri. Santiago Ojeda debe ser el hijo de Carlitos Ojeda, ya. A ver. ¿Después con qué nos vamos a venir a venir a este...? El Rodrigo Alfonso y Alesio Ojeda. No sé qué preparamos después. ¿Por qué no venimos a la carrera de fe, hermano? Creo que tenemos la carrera burro, me parece. ¿Los burro? Los pobres. Lo que uno nadie quiere, se viene después. La carrera de los burros. Así va a ver, ¿no? Bueno, ¿está Ojeda y Alberto? Bueno, estamos listos, chico, para chancar ahí. Tan filosos los muchachos, las destrezas. De esta fiesta tan linda, del ternero. Santiago Ojeda, Alberto Meri. Vamos, Santiago. ¿Está ese equipo? Ya están adentro ahí. Nos quedan ahí. El rincón también. Estamos preparando. Y después se viene el chancho enjabonado. Capaz que nos largamos a correr con Carlos. ¿Qué te parece si le hagamos a correr el chancho, Carlos? ¿Qué tal eso para correr? Yo no puedo esperar con las dudas. Entropella por los míos. ¿Estamos? ¿No está esa breja? Bueno, vamos con Juan. Iván Sosa y Juan Ávalo. Iván Sosa, Juan Ávalo. Rodrigo Alfonso, sí. Y Alecio Ojeda. Bueno, ahora fue Sosa. Nos adelantamos. Iván Sosa y Juan Ávalo. Bueno, el Johnny va a correr el chancho. ¿Va a correr Johnny? El éxito en YouTube, el canal de Johnny y la carrera burrito. Ahí está, ahí está. Ahí lo tenemos. Un obullito de mi vida de noche. Están trabajando los muchachos. A ver si se pueden acomodar. Van a poder colcarlo. Bueno, se les fue. No pasó nada. En el ayuntamiento de Sosa y Ávalo. Vamos a ver con Alfonso y Ojeda. Y Alecio Ojeda. Bueno. Ahí estamos. ¿Cómo la están pasando, gente? ¿Bien? Ahí están. Bueno, anda Juancito Torre haciendo la colita para... ¿Cómo se llama el chico? ¿Cómo es? ¿Duarte? Para más conocido como Archivo. Un muchacho muy conocido. Trabajador de inventores. No sé, tiempo. Músico. Este muchachito muy querido. 44 años apenas. El chico necesita una bomba de infusión para alimentación. Y guías para alimentación. Y está lindo. Ahí está. Ese aplauso, señores. Para el equipo. Rodrigo Alfonso y Alexi Ojeda. Bueno, Raúl López y Arnaldo Alcaraz. No manden tantos mensajes. Si yo no puedo leer. Si no lo pude atender. Mejor no enfriete ese viaje. No manden tantos mensajes. Que yo no puedo leer. Estamos con el chico de San Diplomación Leandro. Para contar a la gente que se trataba la bomba. El caso de San Diplomación Leandro. El caso de este chico de San Diplomación. ¡Dale! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí policía! Ahí están los paracitos que pueden hacer. Piclita es el encargado de recibir la cabeza. ¡Papásele lo mando! Piclita. Gracias al lado. Puchito que está al lado. ...y el chancho también... ...el chancho... ...este... ...che después... ...el chancho también... ...el chancho también... ...me gusta que el chancho... ...va a correr el chancho... ...no chiquito... ...no le mande más... ...no le mande más wassaps... ...que Jiménez le soy franco... ...y a todos los ojos... ...no le mande más... ...y la vuelta patará... ...le voy a decir la verdad... ...ya que aclarar... ...me conviene... ...los mensajes van bien... ...ya pasamos... ...y al detesto... ...que nos sacan de contexto... ...el maestro Mariano Jiménez... ...por ahí estábamos con Luque... ...no, y acá... ...el tromón... ...el Luque era el de Ivana Rojas... ...el otro no sé cómo era Luque... ...con Vicente Villesca... ...Antonio Luque... ...ahí se va Antonio Luque... ...y allá de los rotoños... ...ahí anda Vicente Villesca... ...el Antonio que es campeón... ...che, el hermano de Lisandro... ...che, Lisandro... ...no te vi tornado la huya... ...y tiraron... ...piadas... ...trancas... ...ni nada... ...Lisandro Luque... ...que... ...nos... ...nos empañó... ...allá en la sesión rural... ...de la calle Poet... ...te acuerdas... ...de los aquellos años... ...donde hemos nacido... ...casi prácticamente juntos... ...este... ...como... ...como... ...está funcionando... ...mirá, mirá che... ...ahí anda... ...y este es el Antonio Luque... ...lobre todo... ...de los 70 partadas... ...pero ahí anda... ...el Antonio Luque... ...y está en la cola Antonio... ...y Villesca... ...ahhhh... ...se le fue... ...che... ...Antonito José Aguche... ...debería hablar... ...Aquí por Sauce... ...yo espero... ...que se llegue la imagen... ...que los recuerdos... ...se cuajen... ...de la fiesta del ternero... ...viste que soy... ...reca... ...pero no hay consonante... ...mi hermano... ...tiene un apretón de mano... ...antes que la tarde pause... ...quiero cantarle por Sauce... ...y viene el suelo... ...entraría... ...César Silva... ...y aquel Leguizamor... ...después que se prepare... ...Marco Sosa... ...y Gonzalo Panega... ...Silva... ...el Leguizamor... ...después Panega y Sosa... ...entonces concluimos... ...ahí andan los muchachos... ...del jurado... ...¿cómo anda Petri... ...todo bien? ...perfecto... ...eh... ...Mujica... ...y... ...¿cómo es... ...Aldacoa... ...¿cómo es el...? ...Don Ramón Aldecoa... ...Don Ramón Aldecoa... ...Don Ramón Aldecoa... ...eh... ...el Juego de Villaguay... ...para ahí, ¿no? ...y de la gente de Rito... ...Piedrabuena... ...el Santo Garay... ...el Juego Ramírez... ...todas las glorias... ...cantemos de a Villaguay... ...cuna de Crespir... ...venaz... ...donde viajaran los chas... ...que bajo la sombra... ...y qué guay... ...nacías en esos garay... ...en esos rejenos días... ...y olvidarse en tiempos días... ...de mente y burro y soporte... ...piedra buena y el deporte... ...de la lata y la ruidía... ...Javier Villieca... ...viniste... ...a levantarte la coleta... ...para... ...el Chivo Duarte... ...Javier Villieca... ...mirá... ...el Silbo... ...mirá... ...el Silbo... ...y se le fue nomás... ...ah... ...ah... ...bueno... 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 ...Silva Leguiza... ...y ahora tenemos con la última... ...creo... ...Marco Sosa... ...Gonzalo Fárega... ...Marco Sosa... ...Gonzalo Fárega... ...Benítez... ...bueno... ...si alguien más quiere colaborar... ...con la coleta... ...para este puente año... ...puedo arrimarlo por acá... ...el amigo Villieca... ...entonces que es alguien... ...familiar o cercano... ...de este hombre... ...para hacerle... ...ahí está... ...ahí está... ...la otra ayuda... ...bueno... ...se le fue ganando... ...el animal... ...bueno... ...vamos con Cardoso... ...Benítez... ...saludo... ...al papá de Leandro... ...que me decía... ...por ahí también... ...y si querían... ...dejar alguna adoración... ...ahí en el puesto blanco... ...che muchachos... ...eh... ...para... ...para el chivo... ...lo pueden dejar... ...y el Tichy Torre... ...se me arrima recién... ...y me dice... ...decídalo... ...el puesto blanco... ...que paguen la inscripción... ...que estará debiendo... ...decían... ...el Tichy Torre... ...es gente suyo... ...eh... ...ahí está por la Cruz... ...ahí está por la Cruz... ...eh... ...eh... ...Javier... ...andate adelante... ...para recibir la adoración... ...que ya recabado... ...ahí tiene Carlito... ...la otra... ...se va la gente de Chajerí... ...muy campeona... ...está muchachos... ...de allá... ...de la Sociedad Rural... ...de Chajerí... ...doque siempre... ...también... ...vemos... ...de demostraciones... ...ahí está Luciano... ...vamos a ver... ...lo esperó... ...lo trabajó... ...se le fue el animal... ...pero están intentando... ...nuevamente... ...los muchachos... ...ahí está... ...bueno... ...el aplauso... ...el aplauso... ...el aplauso... ...para todos los muchachos... ...de la trancada... ...terrero... ...bueno... ...atención... ...eh... ...el amigo... ...Iván... ...pañámos... ...perdió la llave... ...la Toyota... ...que tiene un llaverito... ...de soga... ...che... ...leandro López... ...va a hacer la demostración... ...con Nacho Godoy... ...o quien... ...no... ...bueno... ...ah... ...el Nacho... ...va a hacer la exhibición... ...dice... ...eh... ...fuera del concurso... ...el Nacho... ...el Nacho Godoy... ...con Manuel Benítez... ...va... ...mirá el Nacho... ...parece que se le va la cabeza al Nacho... ...che... ...y Manuel Benítez... ...carlo fuerao... ...pa ver... ...con qué tal son... ...la uña... ...y deben ser... ...medio güerón... ...che... ...así que ahí estamos... ...ahí está el Nacho... ...mirá... ...el Nacho... ...vino con una... ...jancia de... ...de querer... ...acá se va... ¡Nacho! Viejo... ...che... ...viste que soy campeón Nacho... ...que da uno... ...que da uno... ...que da uno... ...bueno... ...andate vos vieja... ...lo querés vos... ...que... ...vieja quiere sacar... ...eh... ...ahí está... ...ahí está... ...ahí nos vemos así campeón... ...dice... ...con la única que va... ...ahí nos vemos... ...y se empezaron a desordenar... ...lo dice... ...parado... ...le veo... ...y nos vemos que es viejo... ...el viejo... ¡Gabrillo! ¡Gabrillo! ¡Gabrillo, che! ¡Ahí está bien aborto, pa! ¡Y ahora, che! ¡Más caro que el de Coa quiere tirar un pie! ¡Bueno! ¡Aplausos muchachos! ¡Aplausos para ustedes!